Hoy día es cumple de mi primita Paolita y le estamos organizando una sorpresita, no tiene ni la mano, así que ya le mostraré cuando más o menos esté todo listo, ¿sí? Y esa pequeñita que está ahí es mi sobrina, nieta, y ella es mi sobrina, pero le digo a mi prima. Y este es el arbolito. ¡Ah, bendito sea el Dios! Y por allá están los arreglitos. Me quitaron un vuelo. ¿Para mañana ya no vuelas? Me quitaron un vuelo. Y ahí están los lobitos. Y por ahí al fondo dice, feliz cumpleaños. Y ahí están los arreglitos. ¡Ay, besitos! ¡Qué linda! Las primas. Ella es más chiquita que tú, Emma. No sé, la misma. ¿Sí? Sí, dos años. Una semana. Pero es menor. ¡Un besito! Es un niño, una semana, es una semana. ¡Ay, qué rico! A ver, adiós. Pero le gracias, no tenías que ser un cartierón. Adiós, claro. Eso significa que tenemos... Ah, hay más globos. Ya. Acá y por aquí. Acá y por aquí. Yo quisiera así, grande, entrar por un instante en su cabecito, en su cabecita, pero recordar que no. ¿Cómo ven ellos nuestro mundo, no? ¿Cómo ven? ¿Cómo nos ven? Cosas nuevas. Enormes. No te puede pasar. Yo me acuerdo de esa casa gigante, tío. ¿Qué me van a decir a mí? Yo me acuerdo de Guampaní enorme, que íbamos todos los años, en mi cumpleaños, y cuando fui ya cuando era grande, casi me muero. Era uno por uno. Ah, Ámbar, dale la manito. Dice, no, no es allá. ¿Qué es eso de tu zona? La manito, Ámbar. No la manito. No, tú, Ámbar, me quiere ver. Sí, papi. Emma. 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 ¿Quién es Ámbar? Tú eres Emma. ¿Quién es Emma? ¿Quién es Emma? ¿Quién es Emma? ¿Quién es Ámbar? ¿Quién es Ámbar? Ámbar. ¡Ambar, sí! ¡Abuela! ¿Quieres comerla con yo? ¿Quién es Ámbar? ¿Quieres comerme conmigo? ¿Con ti, Papá? ¿Quieres comer conmigo? ¿Dónde yo bailo contigo? ¡Ve! ¡Ve! ¿Quién es Ámbar? No, 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 no. Intensa, ¿no? Como la Andreita. Amba, por favor, ven a comer. Vaya un momentito, Amba, ¿sí? Amba, dale la mano. La manito, Amba, la manito. Lo siento. Ya, eso, dio la mano. Eso. Amba, dale la mano. Vamos a bailar con ella. Vamos a bailar con ella. A ver, la vinchita. Ponte la vinchita. No, no, no. Ponte la vinchita. Es raro. Casi que nunca se cambió a Andre. A ver, Emma. Emma. Mira ahí. Emma, mira, mira. Andreita, ven. Vamos a Andreita. Las primas, las primas. Bueno, aunque Andrea es su sobrino. Ay, es primo. Su sobrina, nieta. Entra. Uno, dos y tres. Bueno, ahorita estamos esperando que llegue Paolita para darle la sorpresita. Emma, vamos a gritar sorpresa, tía Paolita. Sorpresa, tía Paolita. Flor, eres la encargada de activar eso. Ya. Ya. ¿Sabes cómo? Se gira. Ya, eh. Alguien tiene que ser el encargado de prender la luz. Yo acá la prendo. Apenas entre yo, acá. Ya. Pero... Prendelo. Sí, se ve. Se recontrave. Ya, ya, ya. ¿Para qué prendes? Para practicar. Ya, entonces... No se ve nada. ¿Se ve? No, nada. Se ve todo oscuro. Bueno, acá estamos toda la familia esperando a Paolita y Alejandro para hacerle... Ahí sí se ve. Estamos todos así modo calladitos. Porque ya están a punto de llegar. Shhhh. Así... Deseamos a ti, cumpleaños felices, deseamos a ti, cumpleaños felices, deseamos a ti. ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Es una reunión con mucho amor! ¡Ahhh! ¡Saluda, saluda! ¡Ahhh! 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 ¡Justo! ¿Quién fue? ¡Tú! ¡No! ¡Florcita! ¡Sí! ¡Le salió! ¡No 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 salió! ¡Ema, mira! ¡Amba! ¡No preguntale! ¡No sé! ¡Yo la tengo dañadísima! ¡No! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! Vamos a grabar, ya, su besito, su besito, otra vez que se repita, gámbale su besito. Ay, besito, uno, dos, la abuelita bien sexy al costado. Miren la abuelita. Ahí la voy a dar, cada hora primera de estos. Qué fina explota eso, ¿verdad? Sí, linda, ¿no? Ay, qué rico, gracias. A mamá, muy bien. ¿Se nota? Tío, cuando te iba a superあります, mamá, me ama. Ay, sí, mira, dentro de todo... Totalmente, dentro de todo. Qué hermosa, hermano. Hola, paraverage, para Teach. No, tú ve, Andreita, sales conmigo.